Y tejiendo corazones es porque inicialmente pues ellas venían pero bien con su corazón destrozado y nuestra vida es como un tejido y los tejidos hay que tejer pero también hay que desbaratar lo que no sirve hay que desbaratar y cuando se desbarata duele pero cuando nuevamente se empieza a armar vemos una obra de arte muy linda por eso se llama pues tejiendo corazones Entonces tiene que hacer un tejido enseñándole puntadas sencillas básicas donde ellas aprenden a hacer los orillos a combinar colores, a hacer técnicas y ellas empiezan a creer en que pueden hacer un producto Y la idea es que pues estas mujeres puedan ser reproductoras de esta visión, de este proyecto con las generaciones más jóvenes Y en este momento creo que el taller está pasando como una transformación de hacer un taller de aprendizaje a hacer un taller productivo empezando como pilares y si nos han ayudado muchas personas han venido a ayudarnos a como que si Dios sigue mandando personas para que nos apoyen, nos ayuden Si es mi segundo hogar donde yo mandé la pataca aprendiendo Lo siento que hoy, gracias a Dios y a ellos soy otra persona Para que nos apoyen, ¿no? Gracias por ver el video.